Hola chicas, esto es Diario de una marmotilla opositora, yo soy Idoia y algunas me conocéis por mi Instagram, arroba marmotilla barra opositora. ¡Empezamos! ¿Qué tal chicas? Bueno, hoy os voy a contar cómo me organizo yo para estudiar la oposición y trabajar a tiempo completo, ¿vale? No sé si os pasa, pero bueno, a mí me pasa que soy más productiva los días que trabajo, los días que tengo más ocupado. Sobre todo si trabajo en turno de mañana, ¿vale? Y tengo toda la tarde libre. Esto me lleva pasando desde siempre, ¿vale? No sé si soy la única rara o también os pasa a vosotras. Pero vamos, creo que al tener menos tiempo libre, ¿no? Hace que de alguna manera mi cerebro sepa que tengo que aprovechar más el tiempo y que tengo que ser más productiva, que me obligue, ¿no? A ser más productiva porque dispongo de menos tiempo. Contarme en mi Instagram si tenéis la misma tará que yo o no y así no me siento tan sola. Y bueno, ¿cómo me organizo? En principio me organizo igual que os expliqué en el episodio 6. Lo primero que hago es ver qué horas tengo libres, ¿vale? Y en función de eso me organizo. En el episodio 6 lo explico más extensamente, ¿vale? Cómo hago mi organización por no repetirme aquí de nudo. Y bueno, yo lo que hacía cuando estaba con la posición a full y trabajaba jornada completa, ¿vale? Yo, bueno, me dieron a elegir en su día y yo cogí una jornada completa de mañana. Entonces, yo lo que hacía era, entraba a trabajar a las 8 y salía a las 3. Iba a comer y me tiraba en el sofá un rato hasta las 5, ¿vale? Sé que algunas coméis y os ponéis directamente en el escritorio, pero yo necesito un rato en el sofá porque si no, en la tarde no consigo que sea productiva. O sea, mi cerebro necesita ese rato de desconexión, que no es mucho rato, pero necesita un rato para como volver a empezar a la tarde a ser productiva. Porque aunque parezca mentira, ese rato, o sea, la verdad es que me he despejado un montón. Con el paso de los meses fui cogiendo como mi rutina, ¿no? O mi ritual. Y entonces me servía para ir como empezar a concentrarme antes incluso de sentarme en el escritorio, ¿no? Que era, me ponía, me hacía un café, me ponía unos calcetines súper gorditos para estar sentada en el escritorio porque tenía frío en los pies, me encendía una vela, ¿vale? Y con todo eso era como ir entrando en la... Mi cuerpo la hacía como, ¿no? Sí, ir entrando en situación que se tenía que concentrar y que me tenía que poner a estudiar. Bueno, además los días que habían sido muy duros en el hospital y no era capaz de estudiar, pues porque estaba agotada, intentaba hacer aunque fuese test, ¿no? Que eran como mis salvavidas. Para esos días que no era capaz de sentarme delante de unos apuntes a leer millones de apuntes, no a subrayar, a hacer esquemas, a lo que fuese, sino, bueno, me ponía con unos test muchas veces esos días también. Me bajaba a una cafetería que tengo debajo de casa, me pedía un café y hacía ahí un test tranquilamente y ya está. Creo, o lo que he aprendido, es que en esos momentos que tu cuerpo te dice cómo parar, hay que escucharlo, ¿vale? Porque a largo plazo, o sea, creo que es mejor parar un día que no parar en tres semanas y que luego estés para dos semanas de días porque no eres capaz de ponerte, tu cuerpo no te sigue, ¿vale? O sea, al final, si no escuchamos a nuestro cuerpo, el cuerpo se va agotando y eso al final afecta a muchos niveles, ¿no? Somos más irascibles, la concentración disminuye muchísimo, nos da mucho más pereza ponernos a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, si estáis trabajando, o si estáis estudiando solo también, pero si además estáis trabajando, escuchad un poco a vuestro cuerpo que os pide y en la medida de lo posible, ¿no?, ir dándole esas pequeñas cosas que os pide. Y luego, yo lo que hacía, que para mí mientras trabajaba era súper importante, ¿vale? También por ese tema de agotamiento, sé que ahora con la pandemia es difícil, pero era tiempo para reservar tiempo para mí, para descansar y también para socializar, para estar con gente, ¿vale? Para salir a echar un café con unos amigos. Es verdad que ahora sé que es muy complicado, pero bueno. O bueno, y también para no hacer nada, ¿no? O tiempo para hacer otras cosas que no fueran ni trabajo ni oposición, ¿vale? Que me ayudaran a despejar muchísimo la mente para luego poder ponerme, ¿no?, con todo eso como con más fuerza. Otro de los trucos que usaba muchísimo, ¿vale?, para aprovechar y repasar en todos los tiempos muertos que tenía, en el transporte público, en un montón de sitios que si os ponéis a pensar están. Bueno, los trucos son... Os hablo de ellos en el episodio 5, ¿vale? Que lo mismo, para no repetirme en este episodio un montón, lo tenéis ahí, ¿vale?, que son trucos para repasar en tiempos muertos. Y ahí os hablo sobre ellos. Y luego lo que sí que me ayudó un montón es a darme cuenta de todo el tiempo que malgastamos en muchas cosas. Que no nos damos muchas veces cuenta de ello, de que estamos malgastando tiempo. Y que, no sé si somos todavía menos conscientes de que es tiempo que no vamos a recuperar. Entonces, intentaba aprovechar cada mini hueco, cada, ¿vale? O sea, intentaba ser como súper productiva. También no os volváis locos, porque a mí al principio me llegó como muy fuerte, pero también vi que no era sano, ¿vale? Que también necesitamos ir en el transporte público, ir mirando por la ventana sin pensar en nada, o ir mirando Twitter, o, ¿vale? Pero sin que esos tiempos que malgastamos se conviertan en muy largos, ¿no? O sea, un poco con sentido común, o no lo sé. Y nada, lo de siempre, que no, lo que siempre os digo, vamos, que no hay fórmulas mágicas, ¿vale? Para ser productivos 100% en el trabajo y 100% en el estudio, ¿vale? Que sobre todo hagamos mogollón de caso a nuestros cuerpos, a nuestras cabezas, ¿vale? Y lo que a mí me parece súper importante también y que ayuda muchísimo es ser súper honesta con el tiempo que tienes, ¿vale? Para estudiar, si tienes una hora, tienes una hora, pero no intentes ponerte hora y media porque se lo decís una hora, porque eso luego frustra muchísimo. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado algo, que paséis una muy buena semana y hasta la semana que viene. Agur.